Construyendo un imperio 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 pues van a toparse, la suerte está a mi favor, una vez más he ganado, somos muy violentos, pues ya nos conocen, afuera ya el mijo, va a ser el desorden, los ven patrullando, siempre a la orden. La fama sigue creciendo, carnales hasta morir, con un gran equipo que hemos formado, de los grandes jefes tenemos respaldo, somos CRM, con la R en el marco.